Y nos vamos, ¿cruzamos el charco? Vamos del otro lado del Río de la Plata. Gustavo Descalzi, desde Punta del Este. Gustavo, acá te saludamos. ¿Qué es eso? Ya estoy viendo comida y me tienta. Cuarta premia. Es la cuarta premia porque todos los amigos nos invitan. Somos el grupo que más estamos trabajando aquí en el verano. Y tenemos que quedar bien con todos. Y yo no puedo rechazar que los amigos nos inviten a un sushi. Venga de vuelta, señor director. Me dice el Sushi Man de acá que para esta previa, que es la cuarta nada más, acompañe con este trago que se llama amor de verano, me dice. Amor de verano, no sé por qué. Yo no tengo nada que ver con eso. Amor de verano, frutas frescas. Esto tiene jugo de sandía. Y si no, la otra opción es tomar un vinito blanco. En este caso es un Gegus Traminger. Es un vino alemán, pero es un vino para romperse la boca. Así que yo para la cuarta, la cuarta previa, todavía no estoy festejando Nochebuena. La cuarta previa arrancó con eso. Así que me voy a llevar, me parece que me voy a llevar el trago y me van a acompañar a la placita. Venga, venga, acompáñenme, acompáñenme. Para hablarle de todo lo que está ocurriendo acá en Punta del Este, le cuento que los famosos están como locos para venir. Porque además vienen contentos, como a nosotros nos gusta. Vienen con toda la energía y con el campeonato. Bueno, mi amiga Susana Jiménez. Anote ahí el menú de Susana Jiménez. A ver, tomo nota. Me parece que quiso hacer algo... Tómenlo, te tómala. Tengo que tomar algo porque me dio sed esto. A ver, espérame un poquito. Cuando termines de tomar, Gus, decime de qué se trata ese amor de verano. Amor de verano. Amor de verano me dijeron que va a ser algo sensación de este verano. Ay, qué rico sabor que tiene a sandía, espectacular. Venga, vamos, acompáñenme para la playa. Te cuento que es un día que está un poquito ventoso hoy acá. Pero contámelo de Susana. Estoy en la Brava, en el Parador Ocho de la Brava. Contámelo de Susana, que a la gente le interesa mucho, Susana. Ella quiere, ella, recordemos que ella está, está, digamos, en la Mari, va a pasar con algunos amigos, va a pasar en familia y va a pasar con su hermano Pato. Ensaladas. Tiene una mesa grande de muchas ensaladas y va a hacer una carnecita y algunas cosas más. Pero deja muchas ensaladas. Tiene una mesa con muchos frutos secos. Porque hace dieta Susana siempre, entonces se cuida ella mucho. Se cuida mucho, ¿viste? Sí, además está espectacular. Venga, acompáñenme, acompáñenme. Que acá estamos con dos chicas que están acá disfrutando de esta previa. Acompáñenme, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicas? Matecito, se ve ahí, señor director. ¿Cervo Uruguaya? Sí. ¿Cervo Uruguaya? Sí. Esta es la clave por la cual Argentina salió campeón del mundo. Acérquese ahí, señor director, a ese mate. La yerba uruguaya que acompañó a la selección argentina. ¿Cómo se ve ese mate? Yo no entiendo mucho, me parece que está medio lavado. Está medio lavado, ¿no? Está un poco lavado, pero bueno, no esperábamos esto. Bueno, ¿cómo es su nombre? Antonella. Antonella. Martina. Antonella y Martina, bueno, felicidades, que pasen lindos, disfrutando de la tarde. Y nosotros vamos a seguir recorriendo un poquito la playa. Que pasen bien. Bueno, como usted ve, mi amigo, la gente, a pesar de que está un poquito, obvio que está un poquito aventoso, un poquito gris, viene a tomar un matecito, a disfrutar en familia. Y nosotros a disfrutar de este riquísimo trago. Bueno, sigo con los famosos que están viniendo. Anote, siga anotando, siga anotando por ahí. Vamos a anotar más famosos. Mary del Cerro, con Meme Buquete, está llegando en estas horas acá a Punta del Este. Quiero decirle también que mi amiga Pampi Tardoain, Pampi Tardoain, viene en viaje fugaz. Ah, pensé que ella se lo pasaba siempre un año nuevo, no sabía que iba a Navidad. ¿Este año va a Navidad también? No, no, Navidad pasa en Buenos Aires, apenas pasa Navidad, creo que 27, 28 y viene en un viajecito fugaz. Vuelve a Buenos Aires, pasa 31 en familia y el primero, mire lo lindo de lo que le voy a contar. Primero de año, el primer gran desfile que es en Olavarra, de los amigos de Olavarra, va a estar Pampita. Solamente viene para ese evento, para ser la madrina, para abrir el desfile, para disfrutar con todos nosotros. Seguramente la vamos a tener un mano a mano, el primero que es, domingo, domingo, es un domingo, ayúdeme. Sí, sí, domingo, domingo. Bueno, ahí la vamos a tener un mano a mano, a Pampita. Bueno, también, Marcelo Tinelli, apenas pase Navidad y todo, estará llegando también a Punta del Este. No sé qué fecha, no sé si va a venir con el atrevido del Tirri, sinvergüenza. No sé si lo estuvieron, vieron por redes al Tirri, allá en Catar, cualquiera de ellos, ¿no? Sí, sí, lo vieron. Estuvo haciendo cualquiera. Hasta el 15, más o menos hasta el 15 de enero siempre se quedan en Punta del Este. La primera quincena de Año Nuevo. Se quedan en la casa. Y después se van todos para afuera, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Sabe quién está? Nuestra compañera. Hoy me encrucé con nuestra compañera Delfina Mocorrea, que es la corresponsal nuestra que está en Londres. Está con una panzota enorme, caminando despacito, y le digo, va a ser uruguayo, uruguaya, porque es una nena. ¿Va a ser uruguaya esa nena? Porque tiene unas ganas de salir. No, espero que no, que pase por lo menos Navidad. Bueno, ahí todavía Delfina Mocorrea. Decirles también que mi amiga Ana Rosenfeld está llegando. No, ya llegó Anita Rosenfeld. Hoy es día 20, ya llegó Anita Rosenfeld. También está llegando en estas horas el doctor burlando con Barbie Franco. Seguramente va a ser por el 26, 27, por ahí más o menos. Con el bebé chiquito. Tengo que ajustar la fecha. A veces me pierdo. Que con el bebé chiquito, claro. Tiene días. Pero él quiere estar acá. Sí. De días. ¿Cuándo nació el día de la final? Sí, sí. Gran regalo para la familia. ¿Cuántos días? ¿Cinco días? Sí, el 18 por la final. Sí, sí. El día de la final. Una nena hermosa, sí. El día de la final vinieron con doble noticia. La copa y la nena. Todo eso trajeron para el matrimonio Franco y Burlando. Bueno, dos. Vamos a girar para allá, señor director. Gire para allá. Allá atrás, enfrente de ese edificio, están armando un gran escenario para David Guetta. Y a dos de enero a David Guetta lo voy a tener acá. No, yo tengo... Tenés todo. Tenés el trago en la mano, tenés las novedades. Y nosotros tenemos el deseo de felicidades para vos, Bu. Te mandamos un abrazo enorme, gran laburo. Abrazo grande. Felicidades para todos. Y estamos acá, ya instalados en Punta del Este, para traerles la mayor cobertura del verano. Abrazo grande, mis amigos. Y yo sigo brindando. Como siempre. A levantar la copa, que eso es lo que hicimos nosotros en Qatar 2022. Abrazo grande. Gustavo Descalzi desde Punta del Este. Y nosotros hacemos pausa ahora, pero quedate en todo en uno.